Tuve una entrevista, una audiencia, con la nueva directora para la búsqueda de desaparecidos, Tere Lupe, y hablamos del tema de cómo vamos en la búsqueda de personas desaparecidas. Se han avanzado, se han avanzado bastante, se han encontrado a miles de personas, pero el registro se tiende. Por primera vez es en este gobierno que se hace un registro, es en este gobierno. Antes no había. Entonces, había las denuncias y se hizo acopio de todas esas denuncias y se hizo un registro. De todas maneras, no se cuidó el hacer la separación entre personas desaparecidas que, por alguna razón, salieron de sus domicilios, incluso, no por cuestiones violentas. Y ahora estamos encontrando a muchos. Como estamos haciendo un censo, estamos visitando todos los domicilios con ese registro general. Hemos encontrado que la mayoría no tiene que ver con violencia, pero luego hay los que sí tienen que ver con violencia y hay de dos tipos, los que tienen que ver con el Estado y otros desaparecidos por violencia, en donde hay denuncias de autoridades locales, estatales, del gobierno federal. Y luego están los desaparecidos por enfrentamientos entre grupos de delincuencia. Entonces, estamos trabajando en los tres casos y se está haciendo un trabajo bastante, bastante profesional y sí se están encontrando desaparecidos.